Un 20 de febrero en 2012, un 20 de febrero se consumó otra traición en los cabos Baja California. El usurpador Felipe Calderón firmó el acuerdo para la explotación conjunta de yacimientos transfronterizos que garantice el acceso de las corporaciones de Estados Unidos a la explotación de nuestro petróleo y gas, legalizando algo que prohíbe la constitución. Así avanzó en la privatización de los hidrocarburos. Ese mismo 20 de febrero en los cabos, la señora Hillary Clinton, jefa de departamento de estado de Estados Unidos, declaró Calderón es un valiente que va ganando la batalla al crimen organizado. Ya sabemos que la guerra de Calderón fue en realidad la guerra de Washington.